Esta es justo la sesión de análisis de costeo para la implementación de la Agenda 2030 en México. Para ello, Alfredo González, director general a cargo de la oficina de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía, nos va a platicar justamente sobre el tema y la importancia. Sabrina García, directora del proyecto de iniciativa Agenda 2030 en GIZ, nos va a compartir sus palabras vía video. Jason Ace, consultor de Vivid Economics, nos va a presentar junto con Alejandra Elizondo, nos van a presentar este estudio de la Agenda 2030 y Antonio Lloret, profesor investigador, también nos va a hacer comentarios expertos junto con Karina Caballero, coordinadora académica de allá de la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos van a comentar sobre este estudio que nos van a presentar justamente ahora Jason Ellis y Alejandra Elizondo. Pero antes de eso, podemos iniciar con el video de las palabras de Sabrina García, que ella es la directora, justo la directora del proyecto de iniciativa Agenda 2030, que ella está de parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo, para que también podamos escuchar ahí su perspectiva. Muy buenos días. Lamento mucho no poder estar con ustedes el día de hoy, pero les mando este mensaje y saludo cordialmente a Alfredo González, director general a cargo de la oficina de la Agenda 2030 en México, en la Secretaría de Economía, a Alejandra Elizondo y Karina Caballero, a Jason Aiz y Antonio Lloret, y un saludo también a las y los representantes de los comités de implementación federal de la Agenda 2030 y otras dependencias de gobierno. Así también como a colegas de la GIZ y público que nos acompaña. En nombre de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, es para mí un verdadero gusto poder dedicar algunas palabras en esta importante presentación del análisis de costeo para la implementación de la Agenda 2030 en México. La esperada década de acción para la implementación de los ODS comenzó con un reto desafiante. La pandemia ocasionada por el COVID-19. Esta situación cambió radicalmente el punto de partida bajo el cual los países establecieron los compromisos y metas para alcanzar la Agenda 2030, agudizando los retos para alcanzar los ODS. Dada la complejidad actual y a pesar de la incertidumbre, impulsar enfoques transformadores y innovadores que incidan en la movilización de recursos para alcanzar una recuperación sostenible es ahora, más que nunca, una prioridad. El contexto está claro, los retos son muchos, el tiempo es corto y las brechas de financiamiento entre lo que se necesita y se moviliza son amplias. Ante esta situación, nuestro margen de acción como sociedad se ve reducido. Por ello, hoy, más que nunca, es necesario tener tiros de precisión en aquellas iniciativas que tengan un impacto acelerador y transversal en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. En ese sentido, el análisis de costeo para la implementación de los ODS en México que hoy presentamos, pretende ser una propuesta de análisis estructural que permita identificar una posible ruta de acción a fin de movilizar los recursos necesarios para lograr una recuperación sostenible y alcanzar los ODS. Dicho estudio fue desarrollado en colaboración con la dirección de la Agenda 2030 en México y Vivid Economics, con el objetivo de responder a una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es muy compleja. ¿Cuánto le costaría a México alcanzar los ODS? Para ello, el modelo aplicado en este ejercicio identifica una serie de metas aceleradoras, es decir, aquellas que tienen la capacidad de impactar y generar co-beneficios en varios objetivos planteados en la Agenda 2030. Este análisis nos permite hacer estimaciones de los costos de dichas metas y con ello buscamos, más que presentar una cifra, hacer un llamado a la acción a los sectores público y privado para analizar, innovar y mejorar la movilización de recursos para el desarrollo sostenible. Y finalmente, no quisiera dejar de agradecer la valiosa contribución de actores claves de la Administración Pública Federal y de organizaciones de la sociedad civil a lo largo del proceso de redacción y construcción de la metodología. De igual forma, agradecer a los diversos expertos y expertos temáticos de los comités de implementación federal de la Agenda 2030 y al interior de la GIZ México, quienes nos apoyaron a revisar y validar los datos y supuestos que dan lugar a las estimaciones y costos que se van a presentar a continuación. Este ejercicio también demostró que las acciones para lograr el desarrollo sostenible y las metas planteadas en la Agenda 2030 no pueden ser asumidas por un solo actor. Resulta crucial el esfuerzo colectivo para impulsar la transición hacia estrategias de desarrollo incluyentes y sostenibles financieramente. Esperamos que este ejercicio metodológico detone futuras discusiones para atender las brechas de financiamiento de la Agenda 2030 con miras a alcanzar una recuperación post-COVID-19 sostenible e incluyente. Para poder enfrentar la nueva normalidad, necesitamos superar los escenarios del business as usual e intensificar la cooperación, la capacidad, la experiencia y los recursos de los diversos actores. Trabajamos en el presente sin dejar de lado la construcción de un futuro próspero, sostenible y, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. Desde la cooperación alemana, les agradecemos que nos acompañen en esta presentación y les reiteramos nuestro compromiso para continuar avanzando en este camino hacia la sostenibilidad. Muchas gracias por permitirnos coadyuvar en esta importante labor. Muchas gracias a las palabras de Sabrina, donde quiera que esté. Y bueno, ahora quisiera pasarle la palabra justo al representante, más bien al director de la Agenda 2030 desde la Secretaría de Economía, Alfredo González. Alfredo, buenos días, bienvenido. Qué bueno que ya estés por aquí. Hola, buen día. Espero me escuchen bien. ¿Me escuchan? Sí, todo muy bien, Alfredo. Gracias. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Primero que nada, gracias a nuestras colegas de la GIZ, Marita, Sabrina, al equipo de la Iniciativa 2030. Mil gracias, como siempre, por el trabajo conjunto, por el apoyo. Gracias a todas las que están en esta ocasión, a mis colegas del CIDE. Yo estudié ahí hace un montón de tiempo, entonces siempre me da mucho gusto encontrármelas. Y bueno, digamos, quizá empezaría contando que por ahí de 2013, no sé si se acuerdan, que hubo una reforma fiscal bastante sonada, bastante discutida. En esa época yo estaba trabajando con otras colegas de Naciones Unidas y nos tocó hacer una, participar de esta conversación y nos inventamos una cosa, un ejercicio de equidad fiscal, un ejercicio de simulación para ver un poquito la incidencia que podían tener distintas opciones de reforma fiscal en indicadores de desigualdad y de pobreza, por decir, un poquito para estimar escenarios. Y fue una cosa súper interesante porque quiero pensar yo que gracias al ejercicio que hicimos junto con algunas funcionarias clave de aquel momento, nos ayudó a prevenir una aversión que no fue la que al final quedó de reforma fiscal en la que anticipábamos con nuestra data, pues que podía incrementar la pobreza en más o menos 14 millones de personas. Fue un ejercicio bien interesante, pero que fue un ejercicio que a partir de la data, de los análisis, de la simulación, de los escenarios que hicimos, complementamos además con conversaciones con distintos actores, actoras de aquel momento, con las propias operadoras, operadores del programa, programas que incidían en, digamos, en los niveles de pobreza desde distintos ángulos de la política social y nos ayudó, digamos, todo ese ejercicio a poder, pues, digamos, tener una conversación informada con las limitantes que siempre enfrentamos en términos de data y de alcance del número de personas y la profundidad con la que pudimos hablar, pero sí nos permitió un ejercicio súper interesante para poder tener una conversación mínimamente informada sobre las implicaciones que podía tener esta reforma y ya desde antes y muy claramente desde entonces, digamos, pudimos ver el valor de ejercicios, digamos, exhaustivos de análisis de data, análisis de incidencia específicamente en aquel momento. con esto quiero decir que creemos que ejercicios como el que se presenta hoy y tenemos muchas ganas de conocer además los comentarios de las colegas que nos van a acompañar para decirnos cómo lo ven, creemos que son bases importantes para la conversación, son puntos de partida vitales a partir de los cuales se puede construir conversaciones muy bien informadas que necesariamente tienen que ser complementadas por acercamientos desde otros ángulos, con otras metodologías también, con mucha conversación y con mucha conversación a profundidad también con quienes llevan los programas involucrados, porque como sabrán mis colegas, quienes ya han tenido la suerte que yo estoy teniendo ahora de participar de la operación de programas en algún momento, que ya me ha tocado, y de la operación de funciones específicas en la administración pública, hay toda una serie de complejidades que la data con la que contamos por definición no puede capturar, pero sí que esa data nos da un primer buen piso para poder conversar de manera robusta sobre los retos que tenemos. Así que lo único que diría es gracias, gracias a quienes hicieron este ejercicio, gracias al apoyo una vez más de GIZ y gracias de antemano a quienes nos van a ayudar hoy comentando. Confiamos mucho en lo que nos digan para poder hacer el mejor de los usos posibles de este ejercicio y de otros ejercicios que puedan ir construyendo sobre este. Así que, pues, que haya muy buena jornada, muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por tu presentación y gracias por darnos este contexto y sobre todo este, un poco este recuerdo de los antecedentes de este estudio. Entonces, ahora sí quisiéramos darle la palabra justo a Jason Ace y a Alejandra Elizondo para que nos presenten justamente este tema del costeo, el análisis del costeo para la implementación de la Agenda 2030 en México. Bienvenida, Alejandra. Adelante. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Alfredo. También estamos encantados de estar aquí, de compartir con ustedes hoy. Este fue un proyecto y primero que nada quisiera agradecer y reconocer sobre todo al programa Agenda 2030, a la GIZ también y, por supuesto, a mis colegas de Vivid Economics por haber conjuntado este esfuerzo. Quiero decirles en primer lugar que este fue realmente un esfuerzo conjunto, o sea, que no fue solo las herramientas que tenía Vivid Economics, un modelo donde se pudieron analizar las interrelaciones de los diferentes objetivos que se tomaron en cuenta los ODS, sino también la participación muy activa tanto del programa de Agenda 2030 como de la GIZ para establecer también las reuniones y las comunicaciones necesarias, reconociendo que este no es un... Este es un primer esfuerzo de la metodología de costeo, pero que se basa en muchos esfuerzos que ya han sido llevados a la práctica, ¿no? Esfuerzos que se han dado desde la sociedad civil, que ha hecho también trabajo, conocimiento generado desde las organizaciones de cooperación internacional, desde los gobiernos amigos, conocimiento que se ha dado al interior del gobierno o que tienen los propios programas y que han generado, ¿no? Entonces, reconociendo la complejidad de un primer acercamiento y de una primera metodología, se llevó a cabo este proyecto realmente de la mano tanto del gobierno como de la GIZ. En primer lugar, entonces, yo felicito a los actores y felicito ese activo involucramiento, ¿no? En segundo lugar, bueno, Jason, si quisiera también empezar a presentar. Jason, ¿estás ahí? Sí, aquí me encuentro. Empiezo con la presentación y luego ya intercedo. Voy a compartir la presentación. Un momentito. Solo para comentarles a los participantes. Recuerden que para aquellos que en un momento dado prefieren escuchar la presentación de Jason en español, se van en la parte de abajo de su pantalla y en la parte de abajo de su pantalla hay una opción que dice interpretación y ahí ustedes pueden elegir inglés o español. Entonces, si no la activan, van a escuchar directamente cómo viene el sonido de Jason en inglés, pero si necesitan escucharla en español, pueden activarlo y van a escuchar con una muy buena traducción todo lo que es la presentación de Jason y no se pierdan detalle alguno al respecto, ¿no? Que nadie se quede, que se quede fuera. ¿De acuerdo? Adelante. Y nada más un aviso adicional. Y bueno, también me gustaría empezar saludando al resto de los colegas del panel, pero un aviso adicional que nosotros vamos a hacer la presentación, mi parte en español evidentemente y Jason en inglés, así que pueden estar saltando en interpretación o no. Gracias, Jason. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Permíteme, Alejandra, permíteme, ya se puede apreciar si ya la podemos ver. Excelente. Tenemos aquí el modo presentación. Un segundo. Aquí estamos. Perfecto. ¿Quieres empezar con la apertura? Ok. Nada más un primer recordatorio de lo que significa la Agenda 2030, ¿no? Y lo que implica, como decía, es, pues, en primer lugar, se establecieron estos 17 grandes objetivos y cada uno de los objetivos con metas al interior mucho más específicas y algunas sectoriales, algunas transversales, lo que implicó esta colaboración, como decía, que es un esfuerzo conjunto de la GIZ, de Vivid Economics y del Gobierno de México a través del programa Agenda 2030, ¿no? Entonces, recordando que realmente este es un programa muy ambicioso, ¿no? Que además incluye muchos temas. Incluye la parte de prosperidad económica. Incluye la parte de que no podemos dejar a nadie atrás. Es decir, que el generar beneficios también para aquellos menos privilegiados nos ayuda a todos como sociedad, incluye también la parte ambiental y planetaria y, por último, objetivos de paz también, ¿no? Entonces, cada uno de esos objetivos requiere una forma de conceptualizar, de hacer el costeo diferente, ¿no? Entonces, con esto, lo que nosotros quisimos hacer es escoger algunos objetivos específicos que tuvieran ciertas características que se pudieran luego ampliar a las demás metas, ¿no? Que tenemos. Next one, Jason, please. Thank you. México ha tenido un esfuerzo, un primer esfuerzo bastante considerable. Creo que aquí debemos recordar que hubo, hay dos documentos que marcan los avances, pero además hay un sitio donde se van marcando indicadores, metas, qué fuentes de información que tenemos, de dónde estamos partiendo como país. Y esta, aquí nada más decimos, pues, dos documentos que se han reportado, que se han puesto como parte de las pruebas de la Agenda Nacional, del Consejo Nacional para la Agenda 2030, y luego el reporte voluntario nacional también, 2021, que se generaron y con los cuales estuvimos trabajando también, ¿no? Next one, Jason, please. Ok, entonces, yéndonos ya a la parte de cómo fue que los escogimos, cómo fue que escogimos estas metas, lo que hizo el proyecto al no poder, digamos, al tener una primera aproximación para ver cómo desarrollamos una metodología que realmente aborde el costeo de estos cientos de metas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un criterio, unos criterios que nos ayudaron a escoger cuáles en este proyecto, digamos, en este proyecto piloto, cuáles fueron las metas que elegimos. Bueno, la primera fue que fueran metas que eran suficientemente variadas para que el costeo de esta meta particular, luego su metodología se pudiera replicar al costear otras metas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese fue el primer criterio, ¿no? Que aparte, al escoger estas siete metas, pudiéramos luego, digamos, al replicar, abarcar gran parte de las metas que se están proponiendo. En segundo lugar, que tuvieran potencial costo-beneficio, ¿no? Que hubiera no solamente beneficios de generar estas metas, ¿no? Sino también que estos beneficios se fueran expandiendo a lo largo de la economía. Y aquí quiero decir que una de las ventajas que presentó Vivid Economics al generar esta metodología, al aplicar esta metodología, es contar justamente con un modelo aplicado a México donde se podían ver también como un beneficio inicial generaba beneficios a lo largo de toda la economía. El tercer criterio que utilizamos fue la alineación de estas metas con respecto a las metas del gobierno actual. Es decir, escogimos metas, teníamos un primer set de metas que propusimos y luego, trabajando también con el gobierno y con nuestros colegas de la Agenda 2030, lo que hicimos fue, bueno, ¿cuáles son las prioridades también para el presente gobierno para que este esfuerzo sirva para empujar los objetivos actuales, ¿no? Y donde también se vea una activa participación en estas metas y podamos tener información, lo cual era nuestro siguiente criterio. Lugar donde, o unas metas donde nosotros pudiéramos encontrar datos, ¿no? Y aquí fuimos, la verdad, bastante temerarios, porque hay algunas que sí y otras que la verdad están en proceso de construcción, pero que por la importancia que representaban tanto para México como para replicar después, entonces nos metimos a analizarlas también. Y bueno, y en último lugar, como decíamos, la Agenda 2030 abarca objetivos en muchos sentidos, ¿no? En cuatro sentidos. Entonces, que hubiera representación de metas en tanto en el bienestar de las personas, en el bienestar o la prosperidad económica, en el bienestar planetario y ambiental y en términos de paz, ¿no? Entonces, al final, con todos estos criterios en una discusión, bueno, una discusión, una conversación constante con nuestros colegas, actores nacionales, lo que tuvimos fue siete metas. Aquí las voy a mencionar nada más para que las tengamos en mente. Las metas que tenemos. Perdón, Alejandra, un momentito. Es que nos piden si podrían cambiar la, es decir, la vista que tenemos ahora, nos deja ver, es como la vista del presentador. Es de Speaker View. Entonces, a ver si pueden cambiar. Ya lo había hecho hace un momento, Jason. Jason, if you could change the display setting, please. Oh. Sorry. Sorry, I'm not sure what people are saying. So, maybe you put the bottom, the bottom below. Si deseas apretar el botón para amplificar tu pantalla donde dice presentación, en la parte inferior de la, de esa pantalla. Y si quieren, por mientras, pues, les, les, les voy comentando o les sigo comentando sobre los criterios que teníamos, ¿no? Tenemos un, un primer criterio, el criterio relacionado con la pobreza. Y aquí lo que les quiero decir es que este criterio es fundamental para países como México, donde tenemos todavía, pues, pendientes en ese tema, ¿no? Pero es bastante difícil de cuantificar. ¿Por qué? Porque todas las demás metas que tenemos, prácticamente todas, le van a pegar a la pobreza, ¿no? Entonces, no queríamos duplicar. Entonces, lo que hicimos justamente es ver cómo le pegan las demás metas a la pobreza y luego queda un remanente, decimos, ok, hay un esfuerzo adicional que hacer con, con, en términos de pobreza, con, abarcando los otros, los otros seis, no podemos llegar a la meta de pobreza, ¿no? En segundo lugar, bueno, el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y aquí, aquí también, pues, se abre, ¿no? Adecuados, ¿qué es adecuado? ¿Es algo básico? Es algo, entonces, aquí establecimos criterios mínimos y máximos para las metas, ¿no? El acceso universal a servicios bancarios y aquí lo que quisiera subrayar es esta parte de que no es solo el gobierno, ni es solo el gobierno actuando con, en interacción con los colegas, los organismos internacionales y todo, ¿no? Que para llevar a cabo estas metas. Es un esfuerzo de la sociedad conjunta, ¿no? Entonces, también, aquí empezamos a ver, oye, hay parte que puede ser financiamiento privado, parte financiamiento público, ¿no? Estos son esfuerzos conjuntos y, de hecho, en nuestras conversaciones también con los actores, vimos que ya se está llevando a cabo esta parte, ¿no? El acceso universal y asequible a internet, donde ya hay esfuerzos también para llevar a cabo esta meta, ¿no? Se están llevando a cabo de diferentes formas y vimos aquí también la complejidad de a quién o quién está llevando este tipo de esfuerzo y quién lo podría llevar, quién lo va a regular, quién va a hacer. Entonces, ahí fueron nuestras, ahí ahorita les comento sobre los actores, pero la diversidad de actores involucrados desde gobierno, empresas productivas del Estado, reguladores, empresas privadas, ¿no? Este, organismos privados. Reducir el desperdicio de alimentos, donde también hay esfuerzos ahorita de diferentes organismos, de organizaciones de la sociedad civil. Proteger hábitats naturales y la biodiversidad. Esto es algo en lo que México ha trabajado desde hace muchos años, ¿no? Pero que todavía no nos da para llegar a las metas que se proponen los ODS. Entonces, ahí también una conversación muy rica con justamente los encargados desde el gobierno y desde otros organismos de llevar a cabo estas metas. Y el último, que es el que les comentaba, que es una prioridad, pero que es realmente difícil de abordar, es la parte de reducir la corrupción y el soborno. Claramente es uno de los objetivos que el actual gobierno ha mencionado, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo vemos? Y aquí tuvimos, bueno, la participación activa de la gente de Cessna, por ejemplo, que están haciendo un trabajo increíble. Pero también, y quiero aquí mencionar, la limitante de cuando nosotros vemos lo que se está haciendo, pero cómo lo traducimos cuando llegamos al costeo, ¿no? Y entonces, ahí también los límites de esta primera aproximación y de este trabajo, en donde hubo metas que tuvimos que, a pesar de conocer el esfuerzo que se está haciendo y todo, pues que todavía con la información que se ha generado hasta el momento, tuvimos que hacer alguna aproximación general a estas metas tan ambiciosas. Pero entonces, aquí lo que nos dejó mucho también fue el reconocimiento de, son todas las metas que vemos en los ODS, son cosas deseables, no creo que haya nadie en la sociedad que diga, esto no es lo que quiere México, pero hay muchas de esas que, gracias, gracias por compartir, muchas gracias. Hay muchas de ellas que están siendo o que son muy retadoras para bajar y darnos cuenta. Ahora, este primer esfuerzo es justamente, bueno, aunque no tengamos los datos específicos, aunque haya programas que tenemos que generalizar, aunque haya otros que ya se están llevando a cabo, vale la pena darnos cuenta y empezar a mirar cuánto nos va a costar como país. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar, si vamos a pedir financiamiento, o si México va a pedir financiamiento internacional, ¿cuánto pedimos? Si México lo va a buscar por medios propios, ¿cómo? Si vamos a buscar la participación de todos los actores sociales, bueno, tenemos que empezar a ver más o menos de cuánto estamos hablando. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, lo que ustedes ven ahora en sus pantallas, en el cuadro a mano derecha, es esta parte de los, cada uno de los criterios, y entonces, ¿qué tanto había? Como, por ejemplo, el criterio de pobreza, ¿qué tanto es una prioridad nacional? Los co-beneficios sociales que se generan al trabajar en esto, la aplicabilidad de metodologías para otras metas y la disposición de datos. Y vemos que sí, que hay muchas organizaciones trabajando en esto. Pero luego nos encontramos con otras, ¿no? Como la protección de ecosistemas, alguna parte de la protección de ecosistemas, ¿no? Como la parte de la protección de la cultura y sitios importantes y todo, que eran, pues, a veces más difíciles de aproximar, de aproximar, u otras que tal vez no están ahorita dentro de las prioridades que tiene el gobierno. Y entonces, esta fue la base para la cual nosotros, con la cual nosotros escogimos estas siete primeras, estas siete primeras metas, ¿no? No queremos decir con esto que son las más importantes, sino solamente que son aquellas que parecieron interesantes al grupo en su conjunto, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Aquí tenemos las seis. Si ve, de las seis y abajo, la séptima hasta abajo, ¿no? Si vemos, tenemos las que ya mencioné. Y entonces, para cada una de esas, ¿qué podíamos hacer? Bueno, las podíamos costear y lo podíamos escalar basado en los programas que ya existen. Y entonces, lo escalábamos a las metas que se fija la Agenda 2030, ¿no? A los portafolios que se están considerando, a los estudios de caso, tomando en cuenta los estudios de caso que teníamos específicos para cada uno de esos, y ver cómo ese se podría replicar y hacerlo generalizable. Y, por último, bueno, aprovechar que BVD Economics tenía este modelo de equilibrio general de la economía mexicana y entonces ver cómo todos ellos incidían en este de abajo que podemos ver el transversal, que es reducción de la pobreza, cómo todos ellos incidían y entonces cómo íbamos avanzando en la meta de reducción de la pobreza y cuánto quedaba por cubrir. Adelante, por favor. Ok. Entonces, esto fue lo que hicimos. En cada una de estas metas nos fijamos, ok, hay estimaciones nacionales que podríamos, hay estimaciones nacionales que tenemos a la mano, ¿sí? Este es nuestro mundo ideal. Este es nuestro mundo ideal. Tomamos esas estimaciones y las aplicamos. Si esas estimaciones están en estrategias, en documento, está perfecto. Si no hay estimaciones, pues teníamos dos opciones. Por un lado, podía ser, si hubieran proyectos relacionados dentro del país, que nosotros pudiéramos hacer escalables o tomar algunos datos y entonces de ahí escalar a los objetivos, los tomábamos. Y si no, entonces recurríamos a datos que tuviéramos a nivel internacional. Y en esto, BVD Economics nuevamente tenía una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque ellos lo han hecho en otros países. Entonces, tenían una base de datos de la cual echar mano para avanzar. Siguiente, por favor. Y por último, a mí me gustaría comentarles los socios con los cuales estuvimos trabajando, además de los que ya he mencionado, ¿no? Entonces, dentro del gobierno estuvimos trabajando con la Secretaría de Bienestar, con SCT, con Semarnat, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, tuvimos conversaciones con Sader, con Eval, que lleva una trayectoria bastante saliente y nos hicieron llegar muchos estudios que tienen con la SFP, con el Instituto, con el IFT también de Telecomunicaciones para ver qué tanto están ellos o no en la estrategia de Internet, con la Secretaría de Hacienda, evidentemente, en términos de los avances en la Agenda 2030, con la Secretaría de Economía también. CESNA, como ya les dije, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, pero la parte de la Secretaría Ejecutiva, que están llevando un trabajo impresionante al respecto, y la CONAMP. Y luego también nos fuimos actores privados, como la Asociación de Bancos de México, actores, amigos, digamos, amigos del país, ¿no?, como la Embajada del Reino Unido, que está haciendo muchos proyectos, como la GIZ, los gobiernos amigos, y también otras instituciones, organismos de la sociedad civil que están trabajando en temas específicos, como Cantar Azul, como Rap, como P4G. Entonces, hasta aquí, a mí me gustaría dejar la participación. Ahora Jason puede entrar a fondo, tanto en la metodología de cada uno, y principalmente, pues, en los resultados que obtuvimos. Y con esto yo les quisiera agradecer a todos el habernos abierto este espacio. Gracias. Gracias, Alejandra. Vamos a las siguientes dos diapositivas, por favor. Entonces, como explicó Alejandra, pasamos por siete de los metas de desarrollo para poder hacer estimaciones de lo que nos costaría llegar a las metas 20, 30. Los voy a ir viendo más detalle, cada uno de los siete, y va hablando de lo que tenemos, la metodología y las suposiciones. Y sería excelente obtener su retroalimentación sobre la marcha y hablar de los resultados y discutirlos al final. Vamos entonces a ver primero cada uno de los métodos utilizados para cada uno de los objetivos de los ODS. Bueno, para empezar, el 6.2 que es Sanitación para Todos, aparece para el 100% de la población en la Agenda 2030 que tenga... El valor de los costos de los estímulos de 20 y 29 billones de dólares sobre 10 años. Estimates presenta un range based a little bit on the level of service delivery. So, the lower bound includes the cost of delivering basic sanitation service, while the higher bound includes the cost from programs that look to deliver a higher level of overall service. To give you a sense of the scale of the spending currently, or I guess from the latest national expenditure statistics that we had, Mexico spent about the same amount on all of its water and sanitation-related spending. So, this is equivalent just to meet this goal, which is only one of many goals for water and sanitation, would be roughly equal to the entire budget today. So, it's not completely out of the spectrum of spending, but it would be a significant increase on what it costs today, as far as regional lighting. So, the kind of the base assumptions around this war are done looking at rural and urban populations separately. So, we tried to... We tried to understand the cost of supply costs in rural populations where the access to sanitation needs to be increased, and in terms of the presentation of Alejandra, in this case, we could have information about the experience of Mexico, of the participants and the players in Mexico, and see some of the assumptions that we use in terms of cost per house per year to provide this type of service. So, this is the ODS, the ODS number 1.6.2, I'm going to take the following, 8.10, access to financing. And again, here, the general goal for Mexico for 2030 is to ensure that the 100% of the adults have access to a bank account for 2030. The cost of this goal is to establish between $2,000 and $8,000,000,000,000,000,000 a 10 year. I'm going to talk about why this range. There is still a certain uncertainty about whether to have access to a bank account or should include access to a bank account, what would mean to have access to a bank account, what would mean to have access to a bank account in a bank account, or if it could possibly have access to a bank account, or if it could possibly have access to, for example, to use the digital method, computer or phone, you know, if it would be enough. This is not 100% clear yet, if the goal or how much of the goal would be integrated. Entonces el límite bajo es la escala del programa actual de inclusión financiamiento con acceso digital y el segundo se basa en una estimación en la que se brinda una cuenta bancaria de la manera más tradicional. Entonces la comparación de gastos actuales incluye diversas metas y objetivos para incrementar y asegurar 100% de la cobertura. Sería 13 a 30 a 50% del presupuesto actual. No, no está fuera del reino de los gastos actual, pero sí es un incremento considerable. Bien, vamos al siguiente para pasemos por toda la presentación. El ODS 9C, acceso a la información y comunicaciones y tecnologías de comunicación. El objetivo es cubrir el 96% de la población para 2030, que básicamente sería equiparable a lo que sabemos que es lo mejor en el mundo en términos de penetración de Internet, traer a México a la conectividad. La mejor conectividad actual. El costo sería como de 5 mil millones de dólares americanos a 10 años. Mucho de ese financiamiento brindaría banda ancha y principalmente. A la mayoría de la mayoría de la población no conectada. Esto es un incremento muy significativo en base a los gastos de presupuestos actuales. Así que los EF, ese Internet para todo en 2021 tiene un presupuesto que es una quinta parte del costo estimado. Y al calcular este gasto, si suponemos que el sector privado brindaría financiamiento para la cobertura mundial, mientras que el sector público soportaría las finanzas de las áreas más remotas, donde la cobertura no sería tan económica para un proveedor del sector privado. Esta estimación considera desde luego zonas urbanas, zonas rurales, casas conectadas. Pasaría en fases empezando con aquellas que a las que sea más fácil llegar a 2024 y después avanzar con las áreas todavía no conectadas a partir de 2024. Y pueden ver los incrementos relativos que se esperarían gracias a esa intervención. Lo siguiente, el siguiente ODS 12.4, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Aquí el objetivo es reducirlos para 2030 y aquí el costo total estimado sería de aproximadamente 10 mil millones de dólares de nuevo en un periodo de 10 años. Para darles una idea del costo general, estaríamos hablando de, aunque es un número muy grande, estaríamos hablando particularmente de 3.6 por ciento del costo real del desperdicio alimentario. Y es un programa que podría costar 8 mil millones, tal vez, pero los ahorros a lo largo de en desperdicio alimentario son mucho mayores. Si tenemos un marco para para establecer eso en México, pero sabemos que en comparación con el costo económico del desperdicio, el gasto es una proporción relativamente pequeña. En este caso, el sector privado se esperaría que financiara pues toda la inversión. Yo diría desde el nivel menudeo por los beneficios económicos, pero con apoyo público también se tendría que manejar y facilitarlo para poder lograr el tema central, que es el desperdicio alimentario y la falta de infraestructura en la cadena alimenticia, campañas para dar apoyo a este concepto, asistencia técnica al sector privado para asegurar que se obtengan los beneficios de estas mejorías implementadas en otras partes. Y de ahí ya poder estimar cuánto podría ser el gasto público. El siguiente ODS. Este es la biodiversidad, reducir la degradación de los hábitats naturales, la pérdida de biodiversidad. Aquí la meta para 2030, el objetivo para 2030 es que el 100% de las áreas protegidas de México mantienen la vegetación cubierta para evitar la pérdida o reducir al menos significativamente la pérdida de estos hábitats. Se estima 2.600 millones de dólares a 10 años en comparación con el presupuesto actual de 2021. 2021 es un incremento bastante sustancial, pero en este caso sabemos que no hay un beneficio directo económico a ningún actor privado. La contribución sería del sector público 100% de la inversión entre 2021 y 2030. Estimamos esto considerando las áreas actuales que se tienen que producir y el costo más o menos bruto de cubrir las áreas protegidas. Y la suposición básica aquí es que México tiene un compromiso de lograr su meta, su objetivo de cubrir las áreas protectivas. Y sería más o menos el 30% de la meta global, ¿no? Y vimos específicamente cálculos basados en cuánto específicamente costaría por hectárea para México. Y esa es la metodología que utilizamos para llegar a ese costo general. Vamos entonces a lo que sigue. Reducir corrupción. Este probablemente, Alejandra ya lo mencionó, algunas de las áreas fueron un gran desafío para estimar el costo de lograrlo. Es por mucho el más desafiante en términos de tratar de entender lo que se requeriría para reducir la corrupción. Y realmente tuvimos que utilizar estimaciones muy burdas en comparación con las anteriores que teníamos programas mexicanos ya implementados muy buenos para ver cuánto nos iba a costar cada uno. Nos sentíamos cómodos con los programas internacionales, ¿no? Pero aquí se tuvo que hacer una estimación muy burda. Actualmente, la meta es reducir la prevalencia de corrupción por medio de procesos administrativos en un 30%. Esa es la meta para 2030. En una estimación muy burda sería que más o menos costaría 1,800 millones de dólares en comparación con el costo anual actual de la corrupción. Yo diría que es 14% más alto que el presupuesto federal actual anticorrupción de México. El presupuesto federal se ocupa 100% del cargo de esto que es pagado por el sector público, obviamente. Aquí explicaríamos algunas suposiciones básicas que se utilizan para esta estimación. Se estima el costo de la corrupción a 2030, el costo de las intervenciones efectivas, programas actuales que hemos visto en México y datos a través de un programa con programas conducidos por la administración pública. Estimamos que el gasto sería lo que mencionamos. Aquí lo engañoso es que es difícil saber si ese nivel de gasto es realmente efectivo. O sea, se trata de atender niveles de corrupción, pero ¿qué tan efectivo va a ser para hacerlo? Es muy difícil saberlo. Para dar otro tipo de idea burda de cuánto se podría llegar a gastar y si los beneficios valdrían la pena, tuvimos que hacer un escenario de alto, de costo mucho más alto. Entonces, 1,800 dólares fue como una extensión de los programas actuales para tomar en consideración los niveles actuales de corrupción. Pero para dar una estimación potencial más real, tenemos que ver los costos de la corrupción. Y si se tiene un costo del costo de la corrupción, más o menos nos llega a 43 mil millones de dólares norteamericanos. Y el caso que estábamos desarrollando es que podríamos extender los programas actuales a un rango de más o menos 1,800 o 2 mil millones de dólares con gastos más significativos. Solamente si se gasta la mitad de lo que cuesta actualmente la corrupción, estaríamos en el rango de 20 mil millones de dólares. Es 10X lo que actualmente nos está costando, una extensión de los programas actuales. Así que reducir la corrupción se deja bastante abierta en realidad porque es un caso muy claro, muy poco claro. Y la cantidad de dinero que se requeriría para extender los programas actuales es cuestión de escalamiento. Pero es un caso para ponernos a pensar en la inversión para reducir y luchar contra la corrupción a una escala más grande, más alta y ver si es alguna manera de realmente cosechar beneficios financiables. Y creo que ya llegamos al último ODS. Reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza es una que realmente ya hicimos la estimación de manera ligeramente diferente. En este caso, como dijo Alejandra, reducir la pobreza es desenlace de muchas diferentes intervenciones. La pobreza es producida por muchos factores. Estábamos tratando de ver qué se requeriría para reducir la pobreza y vimos dos pasos. Primero vimos cuáles serían las contribuciones de lograr los otros ODS para y su impacto en reducir la pobreza. Y vimos cómo nos acercaría a eso a cumplir el objetivo de reducir la pobreza por un 50 por ciento. Y después vimos la compensación del 50 por ciento restante por programas de transferencia directa. Encontramos que el costo directo tiene costos adicionales que no se lograrían a través de los otros ODS. El costo adicional de las transferencias serían como 10 mil millones de dólares más o menos anuales para 2030. Para 2030 estaríamos hablando de 20 mil millones y quisiéramos reducir la pobreza por 50 por ciento en transferencias directas. Y eso representa, pues yo diría que un 20 por ciento, además del costo actual de los programas de transferencia. Si México tiene éxito en atender otros ODS, veríamos los números en un momento. Esto contribuiría significativamente a la reducción de la pobreza y adicionalmente a eso, transferencias adicionales se tendrían que llevar a cabo para que nos llevara el resto del camino. Así que vamos a poner todo junto. Las siguientes diapositivas nos van a llevar al resumen final de los hallazgos clave. Vamos a la siguiente diapositiva. Una más. Este es un resumen de lo que ya he presentado en términos de cuántos gastos estamos hablando de, para lograr los siete ODS. Vimos en general, estamos hablando de 40 a 75 mil millones de dólares de financiamiento total a los próximos 10 años. Tenemos el rango que describí en más detalle, pues para algunos casos tenemos una estimación con datos muy claros de lo que se requeriría. Para otros dimos un rango bajo y un rango alto porque tenemos incertidumbre y el mayor grado de incertidumbre sería nuestra abordaje para reducción de la corrupción. Pero sí queríamos dar un rango para asegurarnos de que haya un entendimiento de cuán robustos son algunos de los hallazgos y un entendimiento de dónde hay incertidumbre. Ese es el tipo de resumen que ustedes pueden ver en cuanto a los costos relativos, uno comparado con el otro. Sanitación, salubridad, pues es el costo general más elevado de los siete objetivos que consideramos. Yo creo que con, pues sí, con un grado importante de incertidumbre en otros. La siguiente diapositiva. En términos de el ritmo en el que se llevaría a cabo la inversión, con el tiempo encontraríamos que para llegar a algunas de las metas a lo largo del tiempo, pues va a ser una inversión estable, consistente. Anualmente no se va a reducir ni incrementar de manera significativa, pero sí va a haber un poco de reducción en el costo total después de 2024 por la expansión de la red de banda ancha para cubrir más mayor porcentaje de la progresión de la población y reduciría el costo. Pero la manera en que hemos abordado esto es que se requiere una inversión relativamente estable a través o a lo largo de la década para lograr estos objetivos. Siguiente diapositiva. Y después, resumiendo lo que dijimos acerca de cada uno de los ODS, la participación pública y privada, pues varía muchísimo. Pero en general, estas son metas que obviamente el sector privado en muchas instancias no ha logrado por sí mismo y hay una proporción muy importante de gasto público, más o menos un 70 a 76 por ciento. En algunos de los objetivos, estas hay oportunidades para financiamiento privado, particularmente en el área de desperdicio de alimento. Hay muchos beneficios importantes que no han sido explotados por el sector privado en muchos países para reducir el desperdicio alimentario, acceso a sanitación, oportunidades para el sector privado de recuperar estas oportunidades por medio de cuotas a los usuarios. Lo mismo con el ICT, pero en general, para lograr la extensión a las poblaciones más vulnerables, va a requerir una cantidad importante de apoyo público, como esperaríamos. Gracias. Y luego, otra vez. Póxima diapositiva. Creo que esta es mi última diapositiva, solamente para explicarles los cálculos en realidad para la reducción de la pobreza. Como mencioné anteriormente, muchas partes contribuyen a la reducción, a la pobreza y el poder lograr los SDGs nos permiten reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza. Naturalmente, tenemos seis SDGs para la reducción de la misma. Diríamos que el poderlo lograr en su totalidad de lograr los SDGs podrían lograrse, pero si México solamente pudiera lograr a llegar a los seis primeros, podríamos decir que el impacto positivo en el crecimiento y en la vida de las personas reducirían la pobreza en un 40% hacia la meta. Sin transferencias sociales, solamente mejorando los servicios hacia las poblaciones que viven en la pobreza, agregando crecimiento a las mismas y a la economía tendría, como dije, esos seis puntos reduciría el 40% hacia llegar a la meta. Y si analizamos más SDGs podríamos ver incluso un mejor resultado, pero este es digamos que esta sería la cantidad de pobreza residual que requeriría transferencias adicionales como 10 mil millones para poder llegar al objetivo su totalidad. Este viene siendo una generalidad de nuestros hallazgos y le doy la palabra a nuestro moderador para que empecemos el intercambio de ideas. Perdón, me faltaba una diapositiva, alguien me ha estado vigilando. Vale la pena resaltarlo antes de proceder. Hay varios objetivos, aparte de los que hemos analizado. Pueden utilizarse análisis adicionales para poder contemplar todos los objetivos, no todos los 69 objetivos han podido cumplir con los requisitos de gasto, pero hay una gran cantidad. Hay diferentes objetivos que podríamos analizar de esta manera. Desde lo que hemos hecho hasta ahora, nuestros costos estimados anuales de los 7 están por debajo del 1% del PIB y honestamente no es una gran proporción del gasto público, del presupuesto público, pero las y las cantidades pueden ser incrementos importantes. comparado con lo que ya son ahora. Ahora sí, ya concluyo y le doy el uso de la palabra a Francisco. Muchas gracias, Jason. Gracias por esta presentación. Igualmente, gracias a Alejandra por este. Me parece un estudio muy interesante, muy revelador. Nos da muchas pistas y muchos asuntos en los cuales seguir pensando. Hay ya varias preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a abordarlas un poquito más adelante. Por ahora quisiera pedirle yo a Antonio Lloret que si nos hace favor ellos, tanto Antonio como Karina Caballero, van a comentar un poco sobre lo que es este estudio, sus primeras reacciones, sus primeras impresiones. Y entonces le doy la palabra, y estamos muy generosos el día de hoy, hasta 7 minutos le doy aquí a Antonio para que nos comparta sus impresiones. Muchísimas gracias, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas felicidades por el evento y como son 7 minutos, pues me voy directo a mis comentarios. El estudio es maravilloso, es muy, muy interesante, pero pues tengo que ser bastante escéptico en algunos temas de lo que trata el estudio. Y me gustaría más que nada ponerlo en el contexto de qué implicaciones tienen los resultados que estamos viendo en el estudio desde la perspectiva de, bueno, y si tuviéramos ese dinero y lo pudiéramos utilizar, se reducirían, vaya, los gaps o llegaríamos a lograr estas metas de los, vaya, que se están planteando. Y ahí es donde me gustaría que pusiéramos un poquito la parte crítica, ¿no? No podemos nosotros evaluar si los datos que tenemos no son los datos que efectivamente son los que quisiéramos que se encontraran, ¿no? En otras palabras, los datos sobre los que parte este estudio son los datos más adecuados o son los que teníamos, porque si estamos partiendo de que era lo que teníamos, entonces, pues es posible que nos estemos encontrando con algún tipo de costeo que no necesariamente va a tener los resultados que nosotros quisiéresemos obtener, ¿no? Ahora, esto no es una cuestión que tenga nada que ver con el estudio en sí mismo, sino que dada la disponibilidad de estos datos, pues habría que cuestionarnos entonces si son los más adecuados o si deberíamos de generar unos nuevos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de pregunta que valdría la pena tratar de contestar. Otro asunto que me parece importante mencionar es que en la parte de la implementación, bueno, se asume que se está partiendo de que existen programas que están llevando a cabo su labor y lo están llevando a cabo bien y que se están encontrando resultados. Sin embargo, no me es claro en parte del estudio y a lo mejor pudiésemos discutirlo esto, no estoy seguro si en este foro, pero al menos tenerlo en la mente, saber si el tipo de instituciones o la infraestructura institucional que se está considerando es una infraestructura eficiente o habría que arreglar de alguna manera esta infraestructura, estas normas, estas leyes, toda esta discusión, ¿no? En otras palabras, en la medida en la que nosotros pensemos que con lo que tenemos, si solamente incorporamos el dinero o el presupuesto, tendríamos los resultados obtenidos o si más bien necesitamos trabajar más en términos de fortalecer el andamiaje institucional para poder de alguna manera entregar los resultados esperados, ¿no? Entonces, desafortunadamente en un ejercicio de costeo como el que acabamos de ver, no es explícito cuál es la porción que se destina directamente al mejoramiento institucional. A lo mejor no es el objetivo, pero si no tenemos claro cómo funcionan estas instituciones o si tenemos que diseñar nuevas instituciones, pues entonces, aunque metamos cualquier cantidad de recursos, es posible que no tengamos los resultados esperados. Y bueno, esto tiene mucho que ver con los problemas que están tratando de resolver con las metas de desarrollo sostenible, ¿no? Prácticamente todos son problemas complejos y no tienen una sola solución. Y además, la solución que algunos pudiesen tratar de procurar o tratar de resolver, pues puede ser distinta a la de otra persona o a la de otro organismo. Es decir, un problema complejo puede tener distintas soluciones y son vistas desde distintas personas. Entonces, no estamos seguros, o al menos yo no podría estar, pues, completamente seguro de que cualquiera de los problemas que se están tratando de resolver con las soluciones que se están presentando y que se tienen en estos momentos son las que resolverían los problemas. El ejemplo, pues podría, hay unos que sí son muy evidentes, ¿no? Pero, digo, la parte del acceso o la inclusión financiera o la parte de las telecomunicaciones, pero todas las demás no es evidente, ¿no? La disminución de la corrupción o disminución al menos de una parte importante de la pobreza con las recetas que tenemos en estos momentos, ¿esas recetas son las adecuadas o tenemos que buscar otras? Y algo muy, muy importante, y con eso me gustaría terminar lo que yo quería decirles, es que debería de haber alguna manera en la que pudiésemos nosotros incorporar las consecuencias no intencionadas de los programas que estamos llevando a cabo. Es decir, porque las desconocemos, ¿no? O sea, si las conociéramos sería más fácil, pero la realidad es que desconocemos cuáles pueden ser las consecuencias que se están teniendo sobre algunas de las soluciones, ¿no? Esto es un problema sistémico, es un problema que se tiene que analizar en términos de muchos más elementos, ¿no? Algo de teoría de sistemas nos pudiese dar algún apoyo, alguna idea de cómo deberíamos de aprobarlos, pero la realidad es que si bien tenemos un ejercicio de costeo, desconocemos cuáles van a ser las consecuencias, cuáles podrían ser las consecuencias de utilizar los recursos con los programas que ya tenemos. Entonces, esas son mis impresiones, me parece un ejercicio maravilloso, es un gran lugar para comenzar. Ahora habría que pensar en cómo implementar, partiendo del supuesto que tenemos ese dinero, y entonces tratar de incorporarlo a la implementación, a la ejecución. Es todo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, sin duda. Creo que el tema para seguir discutiendo y conversando, como decías, desafortunadamente se nos fue Alejandra para poder seguir tener la conversación y discutir al respecto. Pero bueno, gracias por los comentarios, gracias por las observaciones. Y quisiera ahora pedirle a Karina Caballero, de la Facultad de Economía de la UNAM, si nos hace favor también de compartir sus comentarios sobre la presentación que ahora presenciamos de este estudio del costeo, del análisis del costeo de la Agenda 2030. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y tengo el mismo problema. Ah, y ahora sí ya. Iniciar el video. Listo. No podía, no me dejaban, pero bueno, ya aquí estoy. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, directo, siete minutos es muy poquito, entonces al grano. Pues primero una felicitación a las y los autores de este estudio. Es un gran reto realizar un estudio de costeo de esa magnitud, sobre todo por toda la incertidumbre, la falta de información y digamos todo lo que ya fueron comentando ahorita con la presentación. Yo le veo una gran utilidad a este documento. Bueno, pues primero, a pesar de que son poquitas metas, pues ya se entran un precedente para tener una metodología para valorar a las otras, ¿no? Entonces ya tenemos idea de más o menos cómo se podría hacer otro costeo de otras metas. Entonces, en ese sentido me parece muy útil. La otra cuestión es que pues ya, bueno, que son siete, pues ya podemos empezar, si se puede empezar a priorizar aquellas metas que son más costo efectivas, ¿no? Entonces identificar cuáles son las metas que podríamos, que el gobierno federal o todas las, digamos, todos los participantes, porque sabemos que los OBS es no solamente gobierno federal, sino tienen que participar de la iniciativa privada, la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí identificar cuáles son aquellas metas en las que se puede incidir y que puede tener menor costo, ¿no? Entonces eso es otro de los beneficios o de las utilidades que le veo a este estudio. La otra es que para mí, por ejemplo, yo estoy mucho más asgada hacia el área ambiental, ¿no? Entonces puedo identificar más los ODS que están asociados a acción climática, biodiversidad, agua, etcétera, pero a los sociales como que no los conozco tanto. Pero lo interesante de ese estudio es que también nos dice quiénes serían los participantes para financiar esos ODS, ¿no? Por ejemplo, el caso del objetivo de reducción de desperdicios, pues ahí claramente está la iniciativa privada que tiene que participar más. Y yo, por ejemplo, eso no lo pongo en nada claro. Entonces creo que eso va a ayudar muchísimo no solo a los tomadores de decisiones para identificar quiénes son los que tendrían que participar en mayor medida en financiar alguno de estos objetivos. Luego, bueno, pues el uso de un modelo de equilibrio general siempre es muy útil para poder identificar esas interacciones entre los sectores de la economía y cómo coadyuva una meta a la otra para, digamos, estas interacciones que se relacionan entre estas mismas metas. Y eso es muy interesante. Claro que, pues hay varias dificultades en realizar trabajos de esta magnitud y pueden ser complejas porque, pues, digamos, los supuestos, ¿no? De que los costos son, la distribución de los costos es lineal. Entonces, eso sí de, ay, entonces todos los años hay que invertir lo mismo, ¿no? Claro, es difícil modelarlo de otra manera, ¿no? Que los costos sean constantes y que ahorita está dejando de lado este costeo el gasto de las entidades federativas y municipales y nada más se está considerando el gasto federal, que ya es un gran avance. Me surgieron algunas dudas al revisar este documento. Entonces, me parece interesante los criterios que eligieron para priorizar las metas que iban a analizar, pero, pues, también me gustaría saber si usaron algún otro tipo de criterio. Por ejemplo, si revisaron si ya hay por ahí algunos intentos de costeos de algún otro ODS de los que no incluyeron. Digo, la idea sería siempre tratar de evitar la duplicidad de trabajo. Entonces, a lo mejor alguien ya está haciendo por ahí, no sé, el INEC o por ahí algo, por ejemplo, del ODS de acción por el clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor identificar si hay algunos costeos adicionales o simplemente el, digamos, que usaron los criterios que mencionaron ahorita en la presentación. Ahora, a mí me gusta ver un poco más así como que las tripas de los estudios y eso. Y entonces, a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, los costos de forma desglosada, ¿no? Por un lado, que nos presentaran los costos directos y luego cuáles son los co-beneficios. Y creo que eso tiene muchísima utilidad porque cuando, por ejemplo, dices al gobierno federal, la hacienda, oye, te va a costar tanto, pero si inviertes en eso vas a tener algunos, digamos, retribuciones y además la inversión en el sector, por ejemplo, de acceso a servicios bancarios va a retribuir en otro tipo de bienestar, digamos, de ingresos para la federación. Entonces, creo que ayuda muchísimo presentar los datos de manera desglosada, ¿no? ¿Cuál es el costo directo y cuál es el costo, digamos, que son los co-beneficios, ¿no? Para decirle, mira, o sea, no solo vas a invertir, sino también esa inversión se va a retribuir en otros sectores y va a contribuir al logro de otros ODS. En ese sentido, también, por ejemplo, también me gustaría saber cuántos empleos nuevos se pueden generar porque, obviamente, digamos que la información me hubiera gustado verla más desglosada. No tengo, yo vi el informe en completo y siento que me faltó esa información de saber, bueno, cuántos nuevos empleos se pueden generar. Eso, obviamente, pues va a ayudar al ODS transversal de pobreza y entonces va a haber menos personas en pobreza, etcétera. Pero, digamos, los números me hubiera gustado verlos y creo que tienen una... Es interesante revisar esa información también. Y luego, otro tema importante, ¿no? El ODS, el de reducción de la pobreza, pues es transversal a todos. Y los datos que usaron, pues fueron los del 2018. Y sabemos que en este... Del 2018 al 2020, pues la pobreza se incrementó, ¿no? Se incrementó en un 2%. Entonces, obviamente, la consecución, alcanzar ese objetivo, pues cada vez... Ya si ya íbamos en el camino, pues ahora se nos alejó un poco más, ¿no? Debido a la pandemia. Entonces, creo que sería... Ya sé que el estudio ya se ha terminado, pero pues poder ver este, digamos, esta actualización con estos datos nuevos de pobreza, ¿no? Que es como el ODS transversal a todos los demás que están estimando este costeo. Y, pues también considera toda esta incertidumbre que de alguna manera está en el estudio, pero pues también sabemos que debido a la pandemia el PIB cayó un 8.2% y que lograr la consecución de los ODS, pues va a depender mucho del ritmo de la recuperación económica que tengamos como país. Bueno, ya para cerrar, creo que este estudio es muy valioso y también digamos que es una fuente de información para que se pueda buscar financiamiento, promover la participación de actores de manera más informada, presentando las necesidades específicas de financiamiento para cada una de las metas. Entonces, ojalá que se pudieran realizar una estimación para los demás ODS y puede tener como un costeo más general y saber, digamos, cuál es la brecha real de financiamiento para lograr estos ODS. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y gracias, Antonio, también por sus comentarios y demás. Creo que, bueno, son observaciones muy pertinentes las que hacen los dos y creo que pues dan materia para justo una discusión. Hay algunas preguntas ya de aquí de nuestro público y antes quisiera, bueno, quisiera comentárselas. Ustedes también, si se animan a dar respuesta, adelante, Karina y Antonio. Y Jason, hay algunas preguntas para ti, bueno, en general también. Y es, en principio, este tema, y bueno, un poco lo que también ustedes habían señalado. Hay una pregunta que está aquí. Dice, ¿por qué razón hacen hincapié en que un objetivo de que el 100% de los adultos cuenten con una cuenta bancaria? O sea, cuando en un momento dado dicen, por ejemplo, a lo mejor hay otros intermediarios financieros que pueden, como pueden ser Sofipos, Socaps y demás, enfocados al usuario que muchas veces la banca universal o no va a ser adecuada a esos usuarios de servicios financieros. Entonces, un poco como este ajuste también a este tipo de objetivos o de indicadores que se están planteando. No sé cómo, ¿por qué insistir en esto? Uno, esa es una de las preguntas, Jason. No sé si me escuchaste y ustedes también, si ustedes tienen alguna opinión al respecto en este asunto de por qué insistir en que todos tengan, digamos, acceso a una cuenta bancaria, los adultos. Entonces, adelante, Jason. Me parece una excelente pregunta. Lo que quiere decir tener acceso a las finanzas. Este paradigma está cambiando. Lo vemos en servicios en línea, pagos, diferentes metodologías de pago, pero todavía podríamos defender el acceso a las cuentas de banco, pero tenemos que definir lo que quiere decir una cuenta bancaria. No creo que quiere decir que una sucursal local, uno llega el cheque, lleva el cheque a la sucursal cada semana. No creo que podría ser una manera de ahorrar dinero con el paso del tiempo, tener una relación establecida para que en tiempo de necesidad se obtenga financiamiento para objetivos personales, como una hipoteca o pagar por fines educativos. O tal vez creo que el establecer un acceso a los servicios financieros permitiría que tuviéramos la capacidad de no solamente tener un lugar donde tener transacciones financieras, sino un lugar de poder establecer con el paso del tiempo una protección, con la capacidad de financiar ciertos objetivos en la vida. Esto permitiría, es lo que permitiría una cuenta de banco. Creo que es la manera. Creo que sería importante incluir ese concepto para tener reservas de fondos, para que la gente pueda llegar a obtener sus beneficios y realizarse económicamente. Ese concepto, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver más que nada con el tema de los datos, ¿no? O sea, que ya comentaba tanto Karina y Antonio que, bueno, sí, efectivamente puede ser una limitante y un desafío, ¿no? Poder integrar ello. Pero preguntan, Jason, si usaron los datos del INEGI, en particular de los costos de degradación y agotamiento del Sistema Nacional de Cuentas Económicas y Ecológicas. Primordialmente, el estudio no contempla el costo de la degradación, la biodiversidad, si es que tiene sentido. Y estoy, yo sé que eso habla del punto que nos presenta Karina. Karina, no hacemos mucho al hablar de los co-beneficios. Nos enfocamos en lo que nos llevaría a preservar la biodiversidad de manera intacta y los servicios del ecosistema. No hablamos con detalle de cuáles serían los beneficios de los ecosistemas. Pero sí estoy de acuerdo con la idea de la pregunta, de los comentarios de Karina, tener eso en cuenta porque es en realidad fundamentalmente no es un costo, sino una inversión. Una inversión al crear un capital natural, una inversión para mantener un ambiente mucho mejor para nuestra salud y para nuestras tierras y para el agua que utilizamos. Porque si necesitan saber por qué son importantes, las inversiones sí tendríamos que hacerlo. ¿Quieres ahondar un poco más en esas observaciones que te habías dicho al respecto? No, pues digo, siempre la dificultad de encontrar la información adecuada para realizar ese tipo de estudios es muy grande, ¿no? Hay que siempre tratar de usar proxys. Digo, creo que la aproximación que usaron es la correcta, ¿no? Si no hay datos para México, pues irte a otros casos de estudio al extranjero y ver cómo lo han hecho para identificar estos costos y tratar de adaptarlos lo mejor a la posibilidad, digo, al caso mexicano, ¿no? Pero pues es un gran reto. O sea, lo sé por experiencia propia porque he trabajado en varios estudios de costos de diferentes cosas y siempre cuando uno quiere encontrar el costo específico para algo es muy complejo encontrar esa aplicación. Muy bien, muchas gracias. Y esto es un poco también de cómo acercarse con algunos actores que están llevando a cabo algunos de los procesos que también pueden ser probablemente posadores de información, ¿no? Como podría ser, dice, la pregunta tiene que ver con que si a otros actores de la sociedad civil como organizaciones que han hecho un trabajo muy importante en materia de conservación de la biodiversidad como PRONATURA, como Endesu, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, o como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, si fueron considerados para llevar a cabo el estudio. Me parece que la pregunta es sí. Porque pudimos analizar exactamente las estimaciones de un número de grupos. Me parece que hicimos Noreste PRONATURA. Otras entidades que mantienen y protegen las áreas y esa fue la base, la base de partida para poder tener el entendimiento de las inversiones requeridas. Tendría que analizar y ver, analizar a cada institución, pero si vimos en general lo que se estaba haciendo y sé que hemos, por lo menos, integramos parte de las instituciones que ha mencionado usted. ¿Y qué éxito tuvieron al preservar la naturaleza y cuáles fueron los, cuál fue la envergadura en cuanto a inversión? Pero podríamos hablar a detalle posteriormente. Bueno, se refería, por ejemplo, una, sin duda, PRONATURA, otra más era el Mexican Nature Conservation Fund, era la otra institución, pero en general conservación internacional también y demás. Pero bueno, y aquí otra pregunta que tiene que ver más con cómo se mide la sustentabilidad. O sea, dicen, bueno, ya existen metodologías. Aquí uno de nuestros participantes nos comparte de que hay un sistema que se llama Ambition, la cual, en la cual represento en México y dice que puede ser una metodología también para evaluar la sustentabilidad, sobre todo en particular alrededor de obras de infraestructura y demás, ¿no? Entonces, eso es un comentario que nos hacen por aquí. Y, este... Ok, y también en este tema de... Bueno, si bien es muy importante, es muy relevante el tema de ver los recursos que se requieren para alcanzar las metas en los que nos quedan poco tiempo, dice que si no sería... Considera que habría que ver cómo estar monitoreando o cómo se comunica nuestros avances que tenemos en los indicadores asociados a los objetivos de desarrollo sostenible desde 2018 a la fecha. Entonces, en ese sentido, como... O sea, si bien el esfuerzo de cuantificar justamente el costo de implementación de la agenda es muy importante, pero por otro lado, sería interesante poder tener probablemente un monitoreo de nuestros avances, pero también la inversión hasta ahora canalizada para avanzar en estos temas. No sé ustedes qué opinan al respecto. Definitivamente. Creo que es súper importante. En términos de avance, pues digamos que el gobierno federal está dando indicadores y está la página donde están midiendo el avance de los objetivos, pero en términos de financiamiento, pues todavía no hay nada, porque no sabemos justamente cuánto se está invirtiendo específicamente. Digo, yo creo que eso más lo puede contestar alguien que trabaja en el gobierno federal, pero pues bueno, ahora, por ejemplo, el gasto público está etiquetado y entonces sabemos que se destina un poco de ese gasto a ese, digamos, a lograr algún objetivo. Entonces creo que de alguna manera se está reflejando esa información, pero podría ser un poco más puntual, ¿no? Y además como identificar, digamos que este estudio podría decir, bueno, el objetivo es 10 mil millones y ahorita vamos en mil, ¿no? Entonces nos faltan 9 mil, por ejemplo. Muchas gracias, Karina. Y bien, hay otras preguntas. Sin duda, una pregunta que tiene que ver con si este estudio va a estar disponible, si va a estar disponible este estudio. Seguramente podrán encontrar el enlace más adelante y no solamente el estudio, que es un estudio como ustedes vieron muy interesante, que da pie a muchas conversaciones y discusiones y análisis, sino que va a estar disponible en la página de Finanzas Verdes e Incluyentes, en la página en la que ustedes, en un momento les compartimos en el chat el enlace para que puedan entrar ahí, pero también van a estar ahí las presentaciones que nos hicieron favor de hacer hasta ahora, por ejemplo, la presentación de este estudio, la presentación de la Estrategia de Sustentabilidad de Banobras, de igual forma también la presentación de Luis Ampudio, digamos, va a estar disponible en ese sitio. Así mismo también los enlaces para poder visitar la página de YouTube, en la cual podrán ver también esta grabación nuevamente, si así lo requieren. Pues muchísimas gracias Karina, muchísimas gracias Jason, Antonio, a Alejandra también, ya que no está por aquí, gracias por este, ustedes por todo el trabajo realizado para llevar a cabo el estudio, sin duda, gracias y felicidades, porque es un punto de partida para la discusión, que siempre enriquece y siempre puede ayudarnos a mejorar justamente sus análisis de lo que implica el avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, sin más, quisiera darle la palabra a Mario Bernal, Mario Bernal es asesor técnico de la GIZ, en el, bueno, adelante Mario, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también Antonio, y a Karina, a Jason también, simplemente justo, no quería dejar de agradecer los esfuerzos y también compartir con ustedes que esta publicación, como decíamos al principio, como decía nuestra directora, tiene la intención justo de provocar esta discusión que estamos generando, no es un documento que vemos que puede generar, pues, bastantes insumos valiosos y no queríamos dejar pasar de lado, justamente nuestra intención es, por acá lo oí en los comentarios, no, más allá de definir un documento o una ruta específica, ver también cómo se puede replicar esta metodología en otros contextos, tomando en cuenta, obviamente, los valiosísimos comentarios que nos acaban de hacer, y pues bueno, justamente compartir eso y decirles que ya muy pronto vamos a estar haciendo la publicación que vamos a compartir con ustedes, donde va a poder checar a más detalle pues la metodología. Entonces, agradecerles muchísimo a los panelistas, a Jason, a Vivi, también a los colegas que han participado en nuestro esfuerzo, no quisiera dejar de mencionar a nuestro colega Alejandro Manríquez, y pues bueno, muchas gracias a todas y todos por su participación. Gracias. 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 Gracias.